Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para ofrecerte lo mejor Para entregarte nuestro amor Y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración En un regalo musical Que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Ya no más un recuerdo ha quedado De la infancia que en ti ya pasó Celebremos este día de tu santo Tus amigos, parientes y yo Celebremos con gusto señores Traahan música X de Camas SeindDavid Toros Transcrijeros Ya no más Esta es la acta Ya Estados, Q Su S Isabel, Isabel Otros brazos quisieron alejarte de mí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Isabel Elisabeth Sin tu amor Vuelvo atrás en mi vida Y aún escucho en tu voz Mil palabras perdidas De un poema de amor Perdóname pues y olvida Rencores de ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mí Elisabeth Elisabeth Vuelve a mí Perdóname pues y olvida Rencores de ayer Rencores de ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mí Elisabeth 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 Vuelve a mí Elisabeth 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 No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta creación son las flores y ellas No hay que comprenderlas pues son un dilema De cada mirada de sus lindos ojos Nacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contrastes, luceros fugaces Y a veces estrellas Música A veces tan solo con duros reproches Llenas de arrebatos, pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Música Llenas de contrastes, luceros fugaces